Cambiará su nombre a artístico ahora que se ha encargado Chimuelo sobre el escenario. ¡Chimuelo! En estos tiempos la moda de los famosos en cuestión de imagen tiene una prioridad, lucir una sonrisa perfecta, tratamientos y cuidados especiales para que los dientes estén ultra blancos, parejos y de buen tamaño. Alistio Luis Miguel, Eduardo Yaños, Fernando Colunga, Anaí Polucero. El problema viene cuando la sonrisa se pierde ante el público. Programa a nivel nacional.